Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Infinite Warfare con ReikiRex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar Punto Caliente. 6 contra 6 en este mapa tan pequeño de exes. El segundo más pequeño de toda la saga de Call of Duty, si no me equivoco. Y bueno, a ver qué tal la partida está. Finalmente, mato, tío. Nada, como siempre, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Hoy vamos con el EBR... Yo, el Purge. O Purge, como lo queráis llamar. Y ReikiRex, ¿con qué arma? Con la Trencher Gamma, ¿no? Sí. Es un maldito, ¿eh? Hostia, puta, macho. No lo había visto. Y casi me revinta a mí. No sé si llevo... Creo que no llevo el Carriñero. Es que voy a tener que ir con el Sniper. Joder, tío. Y me hacen respawn 3 ahí. Puto asco. ¿Qué tal es esto, no? Que me va a ir muy jodido. Voy con una arma, eso... No sé. Creo que tengo el respawn detrás. Va. Va a cambiar el punto caliente. Todo el mapa os saco. No solo ir a Sniper, pero desde luego a estas distancias en este mapa... Es conveniente. Vale. Ya te los fundes tú con ese arro. Bueno, hay tres tías al rededor, pero... No sé... Me parece, juntos. Ahora voy. Ahora que voy con la... ...alma prestada. Es ahora lo veo. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Mira, qué malo. Venga. La escopeta. No se han fallado con la escopetada de los cinderazos. No se han fallado con la escopetada de los cinderazos. No se han fallado con la escopetada de los cinderazos. No se han fallado con la escopetada de los cinderazos. No se han fallado con la escopeta de los cinderazos. No se han fallado con la escopetada de los cinderazos. No se han fallado con la escopeta de los cinderazos. Hasta la próxima. No se han fallado con la escopeta. No se han fallado con la escopeta.